El pequeñín se acaba de mover toda su cama, se la acode, pero no quiere soltar la albohada. ¿No la quiere soltar? No la quiere soltar, ¿verdad? No, no, no. Ahí no va. Ahí no va, bebé. Vamos, vamos, déjala acá. Allí es donde va. Miren cómo hace, no quiere. No quiere que su cama esté donde está. Quiere que esté en medio de la cocina. Esto me fue muy raro. ¿Qué tienes que hacer al respecto? Que te atrapes haciendo travesuras, bebé. Oye. Y ahora regresa para que no lo atrapen. ¿Te atrapas haciendo travesuras? Tú te atrapes haciendo travesuras, eh. A ver, no, ya. Fuera, fuera. El chiste. Tu cama y tu almohada va acá. Acá. Acá, bebé. No. No, 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 no. Acá. Ahí se queda. Hasta que no te calmes, yo no me voy a bajar de acá. Así que... No, no me muerdas a mí. ¿Entendido, bebé? A mí no me muerdes. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Bebé distraído, que siempre se distrae. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué miras? Ahí no hay nada. ¿Eh? 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 ¿Eh?